En entrevista con personas de la tercera edad que acuden al Club de Inapam en Ciudad Fernández, les preguntamos a algunas personas que acuden qué opinan sobre la unión familiar y del cómo ha cambiado la juventud en estos tiempos, coincidiendo en que se han ido perdiendo los valores y el respeto por los adultos mayores. Bueno, la unión familiar pues está perdida en unas personas, pero en otras no. Pues yo pienso que está igual la comunicación con todos. Y la unión familiar pues yo, como le digo, pues yo la veo bien en unas personas y en otras no. La juventud ahora es de un modo y la de antes era de otro modo. Por la de nosotros, pues como le diré, era como más pacífica. Ahorita pues yo la veo pues como muy abierta, muy así. Demasiado, demasiado. Demasiado, sí, en el aspecto que pues antes había este más respeto y yo y no, los jóvenes no. Es muy distinto. La juventud, la juventud sí la veo muy diferente. El aspecto en que ya no hay respeto para las personas de la tercera edad, este, y pues había más respeto para uno, ¿verdad? Y ahorita yo me fijo que pues ya no, ya, antes pues hasta le daban el lugar a uno simplemente para pasar una calle y todo. Y ahorita pues yo veo que como, pues yo pienso y siento que ha de ser por lo que viene uno de la casa, que a uno no les están inculcando los principios que a uno antes les daban nuestros padres, que no los está uno poniendo en práctica.